Hoy en Adoptame queremos tratar un tema que nos interesa particularmente. Un tema de los que todos ustedes pueden ser testigos diariamente en las calles de Montevideo. Hoy vamos a hablar de la atracción a sangre de los animales que son obligados a trabajar. Hola, mi nombre es Sol y mi historia es una historia de amistad y comunión entre manadas y especies. Mi vida tiene un comienzo muy triste, pero un final muy feliz, así que les pido por favor que no lloren. Una historia que comienza en las calles, endurecida por los fríos del invierno y curtida por el sol abrazador del verano y de jornadas interminables de trabajo en las más duras condiciones. Yo fui una de las tantas yeguas que tuvieron que sudar atadas a un carro para poder sobrevivir. Y la verdad, creo que ningún animal, sea este caballo o humano, debería tener que pasar tan mal. Hoy estoy aquí hablando con ustedes para que todos sepan que hay muchos de los míos que precisan la ayuda de todos ustedes. Esta era yo cuando llegué aquí. ¿Vieron qué flaquita que estaba? Y ahora, ¿quién me viera y quién me ve? Pero bueno, como les dije al comienzo, mi historia tiene un final feliz. Porque gracias a muchas personas que se unieron para cambiar esta realidad, pude encontrar un nuevo hogar. Hoy, soy una feliz jubilada. Y la verdad, me lo merezco. Ya basta de caminar kilómetros y kilómetros arrastrando pesadas cargas. Ahora, solo correr todo el día ligera como el viento y libre como nos han creado. A modo de despedida, les voy a pedir un favor para quien quiera y quien pueda dar una mano. En Uruguay hay miles y miles de animales que pasan mal. Y si vos los ayudás, tal vez su historia pueda ser como la mía. Les prometo que por cada caballo que deja de trabajar de forma forzada, hay un humano que crece junto a él. Soy Jugi Fabini y esto es Adoptame. Adoptame. Telecom drafted a executive jubilada. Adoptame. Adoptame. Gracias por ver el video Nuestra historia de hoy es una historia con un comienzo muy duro y un final muy feliz que ojalá se multiplique Y mi historia es una historia de amistad y comunión entre manadas y entre especies Así que les pido, por favor, que no lloren Para que sepan que hay muchos de los míos que precisan ayudar Son mis nuevos compañeros Listo Divino Muchísimas gracias Fue muy buena Fue muy buena Fue muy buena